La organización fue buena, nos dijo Roxana Solano, directora del Liceo Fernando Bolio Jiménez. Estuvo muy ordenado, la gente colaboró y disfrutó muchísimo de este evento que se hizo con mucho cariño. Hermosísima, tuvimos la colaboración de mucha gente. Qué dicha que hacen esto para decirle a mis profesores, a la gente del circuito. Yo represento el circuito 03, a la gente del circuito 03, muchísimas gracias. Estuvo muy lindo, muy ordenado, el público respetó, perfecto. La danza folclórica Liceo Fernando Bolio Jiménez amenizó el acto con numerosas presentaciones de baile típico costarricense. Como decía el director regional en el discurso, es un cumpleaños y siempre que vamos a cumplir años, pues estamos preparándonos y estamos felices, es eso. Es una fiesta. Como todo acto patriótico, no podía faltar el himno de Costa Rica, el saludo a la bandera y el himno de la patriótica costarricense. En la organización agradecen la participación de varias instituciones como Acueductos y Alcantarillados, Bomberos de Pérez Celedón, el Ministerio de Salud o el Poder Judicial, entre otros. El Acta de Independencia de Costa Rica es el nombre que se da al Acta del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Cartago, suscrita el 29 de octubre de 1821, después de haberse recibido la noticia de que el 11 de octubre anterior la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, reunida en León, habían decidido la independencia absoluta del gobierno español y la posible anexión al Imperio Mexicano proclamado por Agustín de Iturbide. El acto fue firmado no solamente por los miembros de la Corporación Municipal, sino también por el jefe político subalterno del Partido de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas Trujillo, y por varios legados de otras poblaciones. En el acta se consignaron decisiones análogas a las tomadas de León en el sentido de proclamar la independencia absoluta de España y la unión a México.